Aquí en Querétaro, se revisaron los estudios, las estadísticas, los números y les tengo una gran, una extraordinaria noticia. Aquí está el próximo gobernador de Querétaro. Yo no vengo nada más a pedirles el voto, quiero que me contraten para ser gobernador. Y si ustedes me contratan, pues entonces ¿quién manda? ¿Quién contrata? Y si ustedes mandan, yo obedezco. Me comprometo con ustedes a poner un taller de oficios y de cultura para todos estos abuelitos. Ya dieron todo lo que tienen que dar por su familia, por sus hijos y hasta por sus nietos. Y va el compromiso de Pancho Domínguez, aquí en Tolimán, de hacer una casa del abuelito y de la abuelita. Nada más allá, mis ojos, y aquí pareciera otro Querétaro. Como si allá fueran los querétanos y aquí fueran otros querétanos. Y para Pancho Domínguez, Tolimán y Querétaro allá, todos son querétanos de primera. Y vamos a darle respuesta a la primera.